Los ultras París explotan contra el París Saint Germain. Señores, Mbappé está verdaderamente loco. Por esto, el París Saint Germain saldrá de su crisis y ganará la Champions. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a PSG Hoy. En esta ocasión, con información del FC Barcelona y Leo Messi, según el streamer El Chocas, ha confirmado ya que Leo llegará próximamente al FC Barcelona. Harto del PSG porque es una jaula de oro. Ay, nunca me voy a cansar de parodear a estos videos de un minuto. Evidentemente, todo esto anterior es una parodia. Ahora sí, comenzamos con la información real. Pero primero que todo y ante todo, un saludo a Sebastián Tian hasta Guatemala. Un saludo al estilo Sarabia vecino. Los ultras París, este grupo de animación legendario por sus murales que hacen en apoyo al equipo de la capital de Francia, una vez más lanzan un comunicado en redes sociales donde piden más o menos lo mismo, que el PSG debe ser construido conforme a un proyecto deportivo y no de marketing, que ya están hartos del costo alto de los boletos, que se debe a francesar el equipo, que quieren de regreso el uniforme tradicional con la línea Hedster. En fin, un poco lo mismo de siempre. Pero en esta ocasión dan dos puntos nuevos, los cuales se me hicieron interesantes y creo que vale la pena rescatar. Primero, es que no quieren salir del Parque de los Príncipes. Parece que ven muy cerca o muy apegados a la realidad de estos rumores de que el PSG o podría construir un nuevo estadio o mudarse al estadio de Francia. Dos, quieren plantearle al presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Kelafi, problemas deportivos y extradeportivos que han detectado por su historia animando al PSG y a lo largo del tiempo. Pareciera un comunicado más, exceptuando los últimos dos puntos, pero hay más. Resulta que este desplegado ha servido como constatación al periodista de la Gaceta de los Sport, Pierre Francesco Archetti. Este personaje dice saber que está convencido que Luis Campos, nuestro asesor deportivo, está convencido de que el hombre ideal para sacar al París Saint-Germain de la crisis en que se encuentra es nada más y nada menos Sinedine Zidane. También se basa, y no es para nada nuevo, en el hecho de que el dueño del PSG, el Emir de Qatar, lleva ya años deseando que Sissou se haga cargo de su equipo. Entonces, si estas conclusiones que saca este periodista, doy por hecho que es italiano, nuestro semental Galtier tiene las semanas contadas en el Parque de los Príncipes. Hugo Lloris ha renunciado a la selección francesa, por lo cual deja vacante la capitanía de dicho equipo, la cual se la disputaban entre Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. ¿Qué es lo que pasó? Que finalmente Didier Deschamps decide dársela a Kylian Mbappé a pesar de su edad y que tiene menos tiempo que Antoine en la selección francesa. Pero si hubiera habido alguna polémica o alguna duda, esta se despeja después de este fin de semana de fecha FIFA. Un montón de piropos para Kylian Mbappé. Por ejemplo, Mbappé tiene la habilidad de tener este papel sin exagerar ni nada, a palabras de Didier Deschamps. Upamecano, capitán, le sienta muy bien y espero que no se ayude a ganar muchos años en la selección francesa. Colomani, este jugador que suena mucho para el equipo, dice sobre Mbappé capitán que escucha a todo el mundo y da muchos consejos. Mike Maigan, el portero que sustituyó a Lloris. Mbappé capitán, es nuestro capitán, le sienta bien, es nuestro líder. No sé por qué esto me recuerda mucho a esos comerciales estadounidenses que les ponen un doblaje algo así como que, oh Dios mío, este producto es lo máximo, ¿cómo no lo conocía antes? Ahora, ¿por qué dijimos en la entradilla que Mbappé está loco? No se preocupen, fans de Mbappé, lo decimos en buena lead. Pues es que resulta que sigue destrozando récords. Kiki, ahora se metió en el top 5 de los goleadores históricos dentro de la selección francesa de Leblanc. Mbappé lleva 38 tantos en 67 juegos. Mbappé se encuentra a 3 goles de Michel Platini, a 5 del mismo Antoine Griezmann, a 10 de Thierry Henry y 12 del legendario Oliver Giroux. No es para nada poca cosa lo que está logrando Kylian y hay que subrayar, doble subrayado, que se está convirtiendo en un monstruo como jugador, en el buen sentido de la palabra. Ahora parece que el equipo, el Paris Saint Germain, evidentemente por fin está espabilando y se ha dado cuenta que lo que adolece la escuadra es de defensas. Al fin se dio cuenta. Por lo cual nos anuncian que ya ha habido acercamientos con los agentes de Kim Min-Jae, este férreo defensa del Napoli. ¿Qué es lo que sucede? Que está en la antesala de la renovación con el equipo italiano. ¿Qué es lo que pasa? Que él para renovar pide 5 millones de euros más 500 mil euros de bonificaciones, pero sus agentes quieren 5 millones de euros, cosa que sí se los podría dar el Paris Saint Germain. Kim Min-Jae necesita 5 millones de euros, el PSG se los puede dar y además lo mejor de todo es que entra dentro del presupuesto del equipo de la capital de Francia. No hay demasiado problema con el fair play financiero. Esto me recuerda mucho a así firmaron a Skriniar. Ahora, quietos parados, no solo eso, también se está acercando el equipo a Pau Torres, este súper defensa que juega en la Liga Española. Entonces, si todo sale bien, para el siguiente torneo tendremos una súper, súper defensa central. Se dice que para aspirar a ser campeón, lo mínimo que se necesita es un buen portero, un buen delantero y una buena defensa. Para un buen delantero, pues ya vieron ustedes todos los piropos que ha recibido Mbappé y los números también lo avalan. Paloma para delantero. Una buena defensa, voy a dar por hecho de que llega el surcoreano o de que llega Pau Torres o Boscovich, más es genial. Pues Paloma para la defensa. Y pues para el portero esperemos que Donnarumma termine de epanoar o florecer, como alguna vez lo dijo Galtier, a justificar de que lo cambió por Keylor Navas o, ¿por qué no?, un posible regreso de Keylor Navas a la portería del Paris Saint-Germain. No lo descarto, no lo descarto. Entonces, es por eso que nos atrevemos a decir, ojo, si solo sí se cumplen todas estas circunstancias que mencionamos a lo largo del video, el PSG ya habrá recorrido un tramo muy importante para salir de la crisis que está hoy en día. Que bien, no es una crisis como tal, no es tan perfilado para ganar el campeonato francés, es para nada poca cosa. De hecho, yo creo que a los ultras París, que tanto critican a Qatar, a Nacer Al-Qelaf y las nuevas políticas y bla, 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 bla. Yo creo que el 90% de ellos, si les preguntarás, bueno, entonces que se vaya a Qatar y regrese la administración anterior, las administraciones anteriores, evidentemente van a querer que se quede Qatar porque de menos se está consiguiendo el campeonato francés. Claro, el PSG quiere la Champions, pero eso es poco a poco. Y bien, esto fue todo por este video informativo poderoso. Hazte miembro del canal, suscríbete, sígueme en redes sociales para ir creciendo esta comunidad y ponernos en el mapa y que los del PSG nos den más contenido para que digan ¡Ey! Ahí hay afición de hispanohablante en el mundo. Miren, ahí está en PSG hoy. Muchas gracias de todo corazón, los quiero y ¡Ale Pari! Miren, ahí está en PSG.